Y es la Alfred López. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Hola, buenos días. Hola, ¿qué tal? Benvingut. Am ganas de saber paraulas. Ay, sí, sisplau. Ay, por favor. Palabras y palabras. Palabras y palabras que aprendemos tanto. Sí, palabras raras para cosas muy comunes. Y os traigo una selección de palabras que yo creo que hoy os lo he puesto muy fácil. ¿Ah, sí? Venga, la primera, boquerel. Boquerel. ¿Qué es el boquerel? Uy, me viene boquerón. A mí también me ha venido boquerón. Boquerel, boquerella, boquerel. ¿Cuál es? ¿Una pista? ¿La raíz? La raíz es boca. Vale. Boca. Pero no tiene nada que ver con nuestro cuerpo, con la anatomía. Es algo físico, pero no tiene nada que ver. ¿Algo para los caballos? No. Boquerel. ¿De dentistas? Y lo habéis utilizado, supongo. Si sois conductores, lo habéis utilizado. ¿De la boca? ¿En manos libres? No. No. Es que es muy fácil cuando digáis, anda, tiene nombre. Déjanos un momentito más, que a lo mejor llegamos. Boquerel. Boquerel, conduciendo. Es decir... Bueno, cuando lo usáis no estáis conduciendo, todo lo contrario. Vale. ¿Pero solo se usa en el coche por eso o se usa fuera del coche también? Se usa con el coche, se usa... O sea, no dentro del coche, sino fuera del coche, fuera de la moto, fuera del camión. ¿Un walkie-talkie? ¿Cómo un walkie-talkie? No. Un mando de distancia, de la llave. ¡Guau! ¿Es de transportes? Está relacionado con los transportes, evidentemente. Y los transportes no funcionarían sin eso. ¿Gasolina? ¿El aparato donde se mete la gasolina? ¿El tapón? Sí, la manguera. La manguera. La manguera que agarramos para echar la gasolina. Esto es un boquerel. Tiene nombre, es que por eso tiene nombre. Lo hemos usado toda la vida y como el... Surtidor. Bueno, el surtidor. Pero es que esa parte que se agarra y que aprieta se llama boquerel porque es la boca por la que sale el combustible. ¿Boquerel de fuel? De fuel, de... De fuel, de la gasolina, que con el tiempo desaparecerá porque será un enchufe, ¿no? Porque como... Pero de momento es lo que utilizamos. Más palabras. Otra palabra. Guedeja. ¿Cómo? Guedeja. Guedeja. Sí, sí, sí. Guedeja que no lo deja. Y os voy a dar una pista. Guedeja. Lo tiene Elena. Uy, ahí tengo. ¿Algún tipo de pintura más femenina que masculina? ¿Un pintarabios? No. No. Me ha venido como si fuera un gentilicio. ¿Pendiente? No. ¿Un anillo? No. Es algo más anatómico. Anatómico. Algo más del cuerpo. O sea, ¿nacemos con ello? ¿Ha salido un grano? No nacemos con ello. O sea, nacemos en parte con ello, pero no con ello. O sea, con la forma... Se desarrolla. Se desarrolla. Es algo únicamente del género... No, es masculino y femenino, pero... No, estoy preguntando. Yo pregunto. De los tres que estamos aquí, solo ella lleva una guedeja. Una, en femenino, una guedeja que se desarrolla de alguna manera... Y es del cuerpo. Es del cuerpo, o sea, crece en el cuerpo y te estoy dando pistas. ¿Todas las mujeres o solo yo? Crece en el cuerpo. ¿Todas las mujeres o solo yo? No, todas las mujeres, todas las personas podemos tenerlo, pero de las tres personas que estamos aquí, tú eres la única que lo tienes en este momento. Es que nos ama... ¿Cicatriz? No, cicatriz. Todo el mundo... Yo estaba pensando así como unas cejas depiladas o algo así. No, 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 no. Porque yo podría estar con las cejas depiladas. Sí, pero como aparentemente no los... Pero no. Una guedeja. Una guedeja. Mira para arriba, ¿no? Para arriba. ¿Pelo largo? Pelo largo. La melena. ¡Ah! La melena se llama guedeja, que es la melena del león también, la melena del león, pero también cualquier cabellera larga se llama guedeja. Ay, mirar a la peluquería le diré, cuéntame la guedeja. Pero no mucho, son las puntas. Son las puntas de la guedeja. Qué bueno, guedeja. Guedeja. Y viene de, dices de eso, de la leona en este caso. Y es el nombre de la melena del león y como símil, el de las, también de las personas de, y por eso he dicho que de los tres, lo único que lleva una guedeja, eres tú. Qué bueno. Sí, sí. Vamos a por otra palabra, otra palabra. Esta nos gustará. A ver. Cuesco. ¿Qué es un cuesco? Un cuesco. Un cuesco. Todavía una ventosidad le dicen. Le dicen. Lo conocemos como ventosidad, ¿no? ¿Y sí o no? Pero... ¿Y no? No. Ah. No es una ventosidad y es lo que dio origen que luego las ventosidades se conocieran como cuescos. Ah, qué bueno. Entonces, o aire o mal olor. Yo no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con el aire. ¿Qué no tiene nada que ver? Por ruido, por sonido. Ah, por ahí vas. Pero, ¿qué es lo que hace un sonido que pueda recordarnos a una ventosidad? ¿Qué? A ver, hazlo. ¿Un globo? No. Un pie, un taconeo, un algo. ¿Una trompeta? No es un acto, ¿eh? Es algo físico. Algo físico. Algo físico, ¿qué? Claro, a mí me ha venido un cuenco. No. Claro, de cuesco a cuenco. No lo sé. ¿Tiene que ver con eso, con la cocina o con algo? Con la cocina, con la alimentación, sí. ¿Sí? Sí, pero no es por el hecho de que lo ingiramos, hagan... No. Es un objeto físico. Es un objeto físico que viene de la alimentación y que derivó su nombre, derivó para la ventosidad. Claro, también me ha venido, no sé cómo, no me viene el nombre ahora, cuando hay una inundación, ¿cómo se llama la ventosa esta? Ah, el desagüe. Sí, 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 sí. No, 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 no es, no tiene nada que ver. Tampoco. Ah, y a lo mejor cuando tiras el ketchup que se queda al final. No, no es el ketchup, pero bueno, podría, el sonido no lo podría recordar. ¿Un finito así? ¿Es pequeño o es grande? Puede ser de bastantes tamaños porque es en una familia de alimentación muy amplio. ¿Una olla? Y puede ser de muy pequeñito a uno así más grande. ¿Tú tienes huesco en casa? Sí, supongo que tú. Y todos los días recomiendan que se coman cinco piezas. Ah, una fruta. Pero no la fruta, sino el nuez. El hueso de la fruta. Los huesos de la fruta tienen nombre huesco. ¿Qué huesco? Sí, sí, el de la ciudela, de la cereza, el de la nectarina. Todas las frutas tienen, las frutas que tienen hueso tienen el nombre que es cuesco. Y ya en la antigua Roma, porque el nombre viene, bueno, su raíz es latina, la caída de esos cuescos en el suelo recordaban ventosidades. Y de ahí que se llamasen a las ventosidades cuesco. Porque recordaba el sonido, al caer, el ta-ra-ta-ra-tat, decía, mira, se le han caído los cuescos, se le han caído los huesos. Nunca lo hubiera dicho, pero a la vez es súper sencillo. O sea, es que en diferentes lenguas incluso, fonéticamente me recuerda que puede ser que en italiano o en latino que se llame cuesco el huesco. La closca, ¿no? La closca, el cuesco, me viene de ahí. Pues muy bien. Qué bueno. Más palabras, que nos encanta este juego. Pues a ver, conocéis, la palabra la conocéis porque es chicote. Y ya os aviso que no me refiero ni al cocinero, Alberto Chicote, ni a la coctelería que hay en Madrid, la famosa coctelería de los años 50-60, donde se reunía Barabner. Yo creo que sacas el agua, achicar, no. Chicote. El término viene del francés, pero es de algo físico, es algo material que conocemos, que a algunas personas les repugna un poco, a otras les encanta, pero que tiene un nombre, esa cosa específica. Chicote. Chicote, sé decir en francés a lo mejor. Chicote. 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 Pero en francés no significa lo mismo. Vale. Si no, viene del francés, que el chicote significa chicote, en francés significa cabo o punta de una cuerda. De acuerdo. Pero aquí, en castellano, le dimos otro sentido. El francés, el catalán y el castellano son muy mágicos. ¿Tiene algo que ver con un chicote, como con un chico, una chica o algo? ¿Un mozo? No. Nada que ver con eso. Mira qué chicote. Mira qué chicote. ¿Es algo físico o algo metafórico? Es algo físico, algo material. Algo material. Algo pequeño o grande. Y cuando ya está en las últimas. Es algo que se está pudriendo. Es algo que se está ya acabando. Vale. Uy, uy, uy. Pero hablamos de algo físico que se está acabando. ¿Algo de fruta? ¿Algo que ha madurado mucho? ¿Lo ponemos en la cocina también? No. Y no es aconsejable porque luego huele la cocina a olería. ¿Es una planta? ¿Es un ser vivo? ¿Es un pescado? No. No es nada de alimentación. ¿Es vivo o es inerte? Es inerte. Vale. ¿Es inerte? Aunque en su origen venían de las plantas y luego cuando se secaban se hacía eso. ¿Una piedra de algo? No, no es una piedra. ¿Una planta que se seca? Es una planta que cuando se seca luego se elabora eso. Y hay algunos que valen muchísimo dinero. ¿Esto no será para hacer alfombras y todo esto el esparto? No. No. No tengo ni idea. Ay, no lo sé. Unas hojas muy grandes, marrones, qué sé, qué sé. Ah, puros. Ahí está. La hoja del puro. La hoja del puro, pues el puro, cuando se está acabando, la colilla del puro se llama chicote. Ah, mira. Qué bueno. Cuando ya están las últimas, ese es el chicote porque recordaba, sobre todo los ambientes marineros, al cabo, al final del cabo de las cuerdas, y los marineros franceses llamaban chicote, y pues mira, por similitud, se les empezó a llamar chicote, y todo esto está en el diccionario de la RAE, o sea, no son palabras que están, y se les da esta definición. Qué bueno, cómo aprendemos y qué didáctico, algo que parece que sea tan alejado, el chicote de esa parte. Vamos a por otra palabra. Ahora es una palabra muy fácil, que es mosca, pero la mosca que pertenece a una expresión, tener la mosca detrás de la oreja. Ah, qué... ¿Qué es la mosca? Y ya os digo una pista, no tiene nada que ver con el insecto. Que sospechas. Sí, la frase es que estás alerta, que sospechas, que tener la mosca, pero ¿a qué hace referencia a esa mosca si no es el insecto? ¿Al aparato de escuchar? No, porque la expresión nació en el siglo XV y nada tenía que ver con... Ah, claro. Algo que tiene que ver con algo de esa época, vease como físico, un gorro, un algo, un complemento, puede ser? No era un complemento, pero empezó a utilizarse en el siglo XV. ¿Todas las personas en ese momento? No, pero sí un gran número de ellas, porque en ese momento muchas personas se utilizaban, era un objeto común. ¿Como una llave o algo así? No era una llave, no, pero servía para abrir algo o para encender algo. ¿Como un fuego, un mechero? Una cerilla, una cerilla. No, pero... Pero cerca. Cerca, pero no. Pero tengo la mosca. ¿A día de hoy se utilizan moscas? A día de hoy se utilizan moscas, aunque llevan otro nombre, a lo que hace referencia, y por ejemplo, cuando viene la red de San Juan, la verbena de San Juan, muchas personas, en vez de encender los petardos con, o los cohetes con... ¿A veras? Las mechas. La mecha. La mecha. La mecha. Se la colgaban aquí, de verdad. Ah, sí. Se la colgaban la mecha. La mecha que encendía los arcabuses, que se encendían entre siglo XV y siglo XVIII, se llamaba mosca o mecha de mosca. Esa se mantenía encendida, los arcabuceros la mantenían detrás de la oreja cuando estaban alerta, y cuando veían al enemigo, ¿qué hacían? Cogían la mosca que tenían detrás de la oreja, porque estaban alerta, encendían el arcabús y disparaban. Por eso surge de ahí la expresión tener la mosca detrás de la oreja y no del insecto. ¡Qué fuerte! ¡Qué es bueno! ¿Cómo aprendemos contigo? ¿Y no se quemaban? Estaba apagada en principio. No, no, estaba encendida. Estaba encendida, sí, sí, la mantenían porque tenían el casco, lo llevaban... Si veis esto, llevaban y se lo colocaban por encima de ese sobrante del casco, lo llevaban por encima del casco, claro. Lo llevaban detrás de la oreja y lo llevaban por encima. Entonces, ellos estaban con la mosca detrás de la oreja porque estaban alertas. ¡Qué bueno! Vamos a por otro término. ¿Cuándo nos quedan? La última. Escote, la palabra escote, que es de la frase pagar a escote, cuando varios nos vamos y nos tomamos unas cervezas y dicen, venga, esto lo pagamos a escote, esto lo pagamos entre todos. Es una frase hecha. Vale. Pero, ¿a qué hace referencia ese escote cuando el escote no es el escote de una camisa? Claro, ni es el papel higiénico. Tiene algo que ver. Pagar a escote. Quizás ahora no se utilice tanto esta frase, muchas personas dicen pagar a pachas o pagar a medias, ¿no? Pero pagar a escote existe como tal. ¿Con propina? ¿Sería? No. No es, no, el pagar a escote es que si nos hemos gastado 30 euros, ponemos 10 euros cada uno. ¿Qué es el escote? ¿El escote debe ser algún tipo de sobras también de la edad medieval o no? Viene de la edad media. Vale. Muy bien. La división. Era algo que se tenía que hacer a medias y que daba nombre a algo que se tenía que hacer a medias a partir de la edad media. Era una cosa, por época hablamos, claro, muy de hombres o muy de mujeres. De hombres y mujeres. De todos los ciudadanos estaban obligados a pasar ese escote. ¿No sería una bolsita con monedas? No, no. ¿Está relacionado? A las cenas. Ahí no es, los impuestos. Ahí está. El escote era el nombre que recibían, el escotar era el nombre que recibían ciertos impuestos que debían ser pagados por una comunidad, por un grupo, por ejemplo, un crán. No es como los impuestos individuales que pagamos cada uno, nuestro IRPF, nuestra IVA y tal. No, esos son escotazos. Antiguamente, en la edad media, había, aparte de los impuestos individuales, había impuestos por comunidad, por cranes, por familias, por grupos. Entonces, entre todos tenían que dar o económicamente o aportar de decir, bueno, hemos tenido una cosecha de X kilos de grano, tenemos que dar el 10% para el fisco. ¡Qué bueno! Y eso era el escote, el escotar, y por eso se dice pagar a escote, el pagar una cuenta a media entre varias personas, porque se pagaba entre varias personas ese impuesto. ¡Qué bueno! Cómo tenemos palabras en nuestra cabeza que significan cosas completamente diferentes, Totalmente. Polisémicas, polisemánticas, de todo y más. Porque entonces el escote a lo mejor viene por algo, que se metían aquí las monedas, los billetes. Podría ser. El escote, el llamar escote, viene de otra raíz, pero que no viene del impuesto, sino viene de escot, que era, y que por eso se llaman también escorts a las mujeres de compañía. Y viene de otra raíz germánica, que era el acompañante. Pero ya te digo, llevo un hilo etimológico muy largo. Ese ya otro día os lo podría explicar. ¡Qué bueno! Te agradecemos a Fede este ratito, gracias por enseñarnos tanto, y con humor y con pedagogía, todo se entiende súper rápido, y nos divertimos mucho. Un placer, dentro de dos semanas, si queréis, aquí más. Y tanto, te esperamos.